Grupo de Oro Presenta Buena forma de iniciar a los jóvenes que están terminando a ampliar sus conocimientos de lo que termina uno haciendo Es un honor para mí poder declarar inaugurado el 26 Congreso Nacional de Conrado y Expo Conrado 2012 Agradecemos la participación de todos los universitarios nicolaitos en este evento Somos líderes en posgrado y estamos para servirlos y caminar juntos en el progreso de nuestro país y de nuestro estado Gracias por ver el video